Las prácticas entonces, como ustedes lo saben, es un curso, es decir, se matricula común y corriente como cualquier otro curso, es un curso que se puede matricular en cualquier momento, o sea, puede tener matrícula extemporánea. La metodología del curso es práctico, es usted ir a una clase, pero a una organización o a un proyecto, en fin, dependiendo de la modalidad. Se realiza por fuera del aula, tiene diversos campos de acción, como bien lo saben, dependiendo no solamente del perfil del pregrado, sino también de cómo estoy orientando la práctica específica en ese escenario y cómo nosotros buscamos desarrollar diferentes habilidades de nuestros pregrados. Que busca una práctica, desarrollar las habilidades, las destrezas, las aptitudes y valores mediante el fomento de la capacidad crítica, creativa, explicativa e innovadora ante diferentes situaciones. Como parte, digamos, del equipo de práctica, cada estudiante va a tener un profesor asesor. Todas las prácticas deben tener un profesor asesor, porque es como el profesor que les da a ustedes la clase en un salón, pero a diferencia de la clase en el salón, esta clase es, digamos, en una organización, en un escenario, y tienen un tutor. El tutor, en otras palabras, es el jefe inmediato de la práctica. Siempre debe haber un jefe, por eso es que cuando las personas están trabajando ya, que no sucede, y son coordinadores, directores, también nos sucede que hay estudiantes que han avanzado mucho en su desarrollo laboral, inclusive en test del grado, eso no se les puede valer como práctica. Porque la práctica necesita una tutoría, o sea, es un momento para aprender, inclusive para equivocarse, es algo que les decimos, es un estudiante, no es un profesional graduado, es decir, el nivel de exigencia, aunque es alto, no puede ser igual al de un profesional que tiene un contrato laboral, porque además esto no significa relación laboral en los términos, digamos, de la ley. ¿Cuánto dura? La práctica dura mínimo 480 horas, eso en términos de tiempo son 3 meses, tiempo completo. Pero a veces la gente, o los escenarios de práctica dicen, no, yo lo necesito 6 meses, y puede estar medio tiempo esos 6 meses, o puede estar tiempo completo. Nuestro reglamento actual, y posiblemente el futuro que se está construyendo, no permite prácticas de más de 6 meses. Si una persona va a hacer una prórroga de prácticas, debe solicitar la autorización al comité de departamento. O sea, de entrada, no pueden decir, no, Bení, que es que necesito aquí un año en este escenario, habría que negociarlo. Hay prácticas que ameritan, en fin, eso cada caso se mira individualmente, no es una norma general que se autorizó, puede que se le diga que sí o puede que se le diga que no. Pero en general la práctica va a durar mínimo 3 meses, y máximo 6. ¿Qué se recomienda? Eso es muy relativo, eso inclusive depende del pregrado. Cada cual habla desde su experiencia, a veces decimos, pues el estudiante a los 3 meses apenas está empezando a soltarse, a coger confianza, a conocer lo que le toca hacer. Entonces se sienten más cómodos si lo hacen, si las hacen de 6 meses. No obstante, tenemos prácticas de 4 meses, de 3 meses. Ahorita les voy a explicar cómo son las modalidades de vinculación a esas prácticas, y una de ellas es por contrato aprendizaje SENA. Esas prácticas sí son mínimo de 6 meses, esas no pueden ser ni de 3 ni de 4, pero ahorita les voy a explicar para no adelantar. Obviamente, la práctica es válida si se cumplen los objetivos. Uno puede perder prácticas si uno la puede perder, si no cumple los objetivos, si le falló a la organización. Obviamente todo eso estuvo escrito en un papel, hay unas funciones, hay unas responsabilidades de parte y parte, pero teóricamente uno puede perder una práctica que es difícil, sí, porque en todo caso hay mucho tiempo para arreglar los inconvenientes que pudieran surgir, pero sí se podría perder si no se cumple con el 100% de estos objetivos. Es importante tener en cuenta, nosotros nos rige dentro de la universidad la política integral de prácticas, que es el Acuerdo Superior 418 de 2014, es decir, no es que nosotros en la facultad tengamos un reglamento aislado del sistema universitario, hay un comité central de prácticas, hay una coordinación general de prácticas en la universidad y hay una red de prácticas que la constituyen los diferentes coordinadores de prácticas de las diferentes facultades de la universidad. Entonces nosotros nos regimos, entre otras cosas que les voy a explicar en un momento, por la política integral de prácticas. ¿Qué son las prácticas? Es una materialización del compromiso de la universidad con la sociedad, porque no solamente es para ir yo a recibir algo y yo cumple ese requisito y me puedo graduar, yo también estoy dando ahí algo, entonces hace parte de ese compromiso social que tenemos como Universidad de Antioquia. Las prácticas propician la interacción permanente con el contexto en el que nos estamos moviendo, sea político, económico, social, ambiental, cultural. Integran y realimentan la investigación, la docencia y la extensión, es decir, no están aislados de los ejes misionales de nuestra universidad. El marco normativo es muy amplio, estos son algunas de las leyes, acuerdos, circulares, resoluciones que nos rigen. No nos vamos a entrar en esto, pero es importante que ustedes conozcan que las prácticas académicas están regidas por la ley colombiana. Tenemos varias en el ámbito nacional que tienen que ver con el apoyo al empleo, otras que tienen que ver con la reglamentación del contrato de aprendizaje. Todo lo que se hace ahí ya está reglamentado. La minuta, o sea, el contrato de aprendizaje ya está hecho, eso no se le inventa realmente nada. Es importante saberlo porque a veces llegan con, es que yo quiero, es que no sé, eso ya está reglamentado a nosotros realmente como universidad, no podemos mover lo que está en el marco normativo nacional. Tenemos varias leyes, como les digo, tenemos una resolución muy importante, muy reciente, que es esta, que es la resolución 3546 del año pasado, por la cual se regulan las prácticas laborales. En la, digamos, en el argot del gobierno le dicen prácticas laborales, nosotros le decimos prácticas académicas, entre otras porque realmente no se establecen relaciones contractuales laborales como las de un contrato laboral regular, salvo en el contrato de aprendizaje que es una relación especial. Pero no nos vamos a entrar ahí, solamente espero que ustedes conozcan que todo esto está reglamentado desde el ámbito nacional y también desde el ámbito pues de la universidad. Tenemos algo muy importante que pareciera que no está tan relacionado, pero sí, y es todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud o la ICIEN, que ya tiene muchos años, pero que nos, pero que también nos cobija. Es decir, todo estudiante que esté en un escenario de prácticas debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Alguien distingue los conceptos de contributivo o subsidiado? ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene EPS? Alcen la mano. Todos tenemos EPS. Diana también tiene EPS. Todos tenemos EPS. ¿Saben si es contributivo o subsidiada? Contributivo es cuando uno paga o le pagan los papás o le paga la pareja o le paga alguien y uno es un beneficiario, eso es contributivo, o sea, yo soy el que doy la plata o alguien por mí. ¿Saben en qué modalidad están? Lo distinguen. Si es contributivo o subsidiado es lo que popularmente le dicen CISBEN, pero CISBEN realmente es un término inexacto porque CISBEN es una encuesta de clasificación del Estado, o sea, todos podemos estar en el CISBEN, otra cosa es que tengamos los puntos para que seamos beneficiarios de ciertos programas del Estado. Entonces, lo que llaman CISBEN es cuando el Estado encuesta a alguien y por sus condiciones socioeconómicas le dice yo te voy a dar algo, yo te voy a dar, tú puedes estar en estos y en estos programas y la salud es uno de esos. Es muy importante porque a veces llegan y dicen ya voy a iniciar la práctica, bueno, mándenme el certificado de afiliación actualizado, o sea, este mes. No tienen ni idea de qué se trata. O no están en el sistema. Y algunos de ellos tienen la posibilidad de pedirle a alguien que los ponga, digamos, como beneficiarios y otras personas no. Tienen que empezar un proceso en el CISBEN y eso no es rápido, no es tan rápido y tampoco les garantiza que lo vayan a tener inmediatamente porque eso se demora. Hay que solicitar la encuesta, que vayan, etc. Y no siempre la gente tiene las condiciones socioeconómicas para clasificar. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. Y tenemos el decreto 055 de 2015 que tiene que ver con la afiliación de los estudiantes al sistema general de riesgos laborales. ¿Alguien ha escuchado la expresión ARL alguna vez? ¿Cierto? Eso significa que usted está protegido por si tiene accidentes en el lugar de trabajo o durante el ejercicio, en este caso, pues, de la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué se reglamenta? ¿Por qué sale un decreto? Porque a veces puede pasar que alguien no esté ahí, tenga un accidente durante ese tiempo y ya tenga, pues, unos problemas importantes porque no está protegido. Esto, por ejemplo, es una exigencia que hace la universidad al escenario de prácticas y en última instancia, cuando la práctica no es remunerada o en condiciones especiales, la universidad es quien paga esa ARL para que el estudiante siempre esté protegido. Pero la salud sí la debe pagar, sí la debe resolver el estudiante o el escenario de práctica, dependiendo del tipo de vinculación. Tenemos el artículo 12 del Estatuto Básico de Extensión y tenemos, como les decía ahorita, la política integral de prácticas de la universidad. Y, como bien lo decía el profesor Juan David, el reglamento de prácticas de la Facultad de Comunicaciones, en este momento todavía hay reglamentos por pregrado. Se está construyendo un reglamento integral, conjunto, lo que pasa es que no es fácil porque somos pregrados que aunque tenemos asuntos comunes, también tenemos asuntos que nos diferencian. Y ponernos de acuerdo, pues, exige mucha discusión. Ese reglamento esperamos que salga, pues, en el transcurso de este año, pero en este momento nos rigen los reglamentos que tiene cada uno de los pregrados. Sí, al final, si quieres la apuntas para que no se te olvide, muy bien, está bien. Tenemos unos principios pedagógicos que también parten de lo que la universidad, de la naturaleza de nuestra universidad. Queremos que estas prácticas apunten a la formación integral desde la ética, la estética, la política. Deben ser flexibles, debe haber adaptación y apertura, debe de integrar conocimientos y saberes. El aprendizaje crítico que ustedes saben que es uno de los sellos de nuestra universidad, es la postura nuestra como docentes y como estudiantes para la transformación social, para cuestionar, para ir más allá de lo que inicialmente se ve. Tenemos también un principio de la diversidad, como entendiéndonos cómo esa identidad como universidad y en los escenarios de trabajo es enriquecida. Es pertinente porque la práctica ayuda a algo, a que le apunta que ayude a resolver problemas sociales. Y es transparente porque los procesos que se llevan a cabo siempre pueden ser sujeto u objeto, perdón, de evaluación y escrutinio. Esto pues grosso modo de los principios pedagógicos que reposan en la política integral. ¿Para qué sirve una práctica? ¿Quién me dice de ustedes? ¿Ustedes creen que para qué les sirve la práctica? Pueden hablar, pueden participar. ¿Para qué sirve una práctica? Exacto, o sea, para aplicar lo que uno aprendió en las aulas. ¿Para qué más sirve? Muy importante, el desarrollo profesional. ¿Qué más tenemos por acá? Pero no todos al tiempo, por favor. También para reconocernos, es una manera de saber yo para qué soy bueno o para qué puedo llegar a ser bueno. ¿Cómo puedo reconocer mis potencialidades para planificar y organizar mi tiempo? Ustedes saben, uno de los asuntos que les da duro a los estudiantes es que tienen que empezar a cumplir horario, madrugar todos los días muchas veces, si están viendo clases empezar a organizar ese tiempo, porque uno al escenario de práctica no le puede estar diciendo, y denme permiso, denme permiso. Obviamente hay una obligatoriedad de dar los permisos para asistir a clase, pero en todo caso exige disciplina. También para desarrollar la capacidad de liderazgo, finalmente los estudiantes son líderes, aunque van a tener supervisión o van a tener un tutor, son líderes de su proceso, para tomar iniciativa, para resolver problemas. Identificar también los sectores de la economía. Uno a veces no lo tiene muy claro, aunque lo vea en algunas materias, se puede olvidar, pero saber yo en qué sector quiero estar. Hay gente que dice, a mí me gusta el sector social, a mí no me gusta el empresarial, no me gusta el industrial, quiero trabajar en proyectos de este o aquel tipo. Entonces es muy importante porque uno empieza ahí también en esa construcción de identidad. También algo muy importante es que las prácticas abren puertas. Muchos practicantes terminan trabajando en el escenario de práctica, si bien no inmediatamente, posteriormente, o por ahí se les abre una puerta porque alguien los conoció, y cuando están en esa búsqueda laboral o inclusive de emprendimiento, alguien les dice, vení, yo necesito a alguien como vos, o yo conozco a alguien que. Entonces es muy importante tener eso siempre en cuenta, que la práctica no es algo aislado de la vida laboral, sino que nos puede abrir puertas. Esto lo vamos a tocar más ahorita, no me quiero adentrar en este tema, pero es muy importante reconocer que hay un componente muy importante de la práctica y son las habilidades personales. ¿Qué quiere decir eso? Los comportamientos, el desempeño social, el liderazgo y el manejo emocional que tiene el ser humano, o sea, en este caso el estudiante. En la literatura se conocen, se conoce este tipo de habilidades como habilidades blandas. Yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de blando o duro, porque no creo que sean tan blandas necesariamente, pero sí son habilidades personales, o sea, finalmente a veces hay alguien muy bueno en lo técnico, pero si falla en el manejo emocional, si es una persona de un manejo de la comunicación que no es muy asertiva, que no tiene muy buen manejo del conflicto, posiblemente eso técnico, aunque sea importante, no va a lograr el mismo reconocimiento. O sea, siempre hay que tener en cuenta que allá no solamente somos unos robots haciendo cosas, sino que somos unos seres humanos interactuando, y precisamente para eso vamos a tener ahora un taller excelente que nos va a ofrecer el área de bienestar, que ya por aquí llegaron. Bienvenidas. Hablemos ya de una parte muy importante para cada uno de los tres pregrados que están reunidos acá. Tenemos, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos para comunicaciones, deben de tener 143 créditos aprobados, y deben de tener cursado y aprobado trabajo de grado y gerencia 5. La evaluación se hace por lo pronto de esta manera. El asesor el 50%, el supervisor el 40%, esto hay que cambiarlo porque estaba con demuestra, con un 10%, pero ahora ustedes saben que está premuestra, y la muestra pública que equivale a un 20%, entonces esos porcentajes hay que volverlos a cuadrar. ¿Cuál es? ¿Qué se busca? Que el tutor no evalúe. Eso es una de las propuestas del nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque el tutor no necesariamente está entrenado para hacer evaluaciones como lo hace un docente, y puede estar atravesado por otros asuntos subjetivos que no necesariamente hacen justicia al desempeño del estudiante. Pero por lo pronto todavía cuenta, todavía cuenta pues lo que ese tutor califique. Tenemos en periodismo 134 créditos aprobados, cursado y aprobado trabajo de grado, el asesor evalúa el 60% y el supervisor evalúa el 40%. Para CAM, tenemos 130 créditos aprobados, cursado y aprobado proyecto 1, el asesor el 50%, el tutor el 35% y el comité de carrera en la sustentación, que es la socialización de la práctica, tiene el 15% de la calificación. Filología hispánica, tenemos el prerequisito trabajo de grado, el plan de trabajo 10%, seguimiento del asesor 40%, entregable como aporte al escenario de prácticas 30%, el informe final 10% y la socialización 10%. Sí, es el mismo. Lo que pasa es que en el argot, digamos, preliminar o viejito, se hablaba de supervisor y tutores en la nueva normativa. Entonces, por eso de alguna manera los intercambiamos, pero el término final es tutor. Lo que pasa es que a veces lo confunden con el profesor. El supervisor da más la idea de supervisión dentro del lugar de trabajo, pero tiene razón, o sea, lo estamos utilizando indistintamente. Muy bien, modalidades. Estas modalidades se están puliendo en el nuevo reglamento, pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Lo organizacional, puede ser en el sector público-privado, en instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades o de otra índole. Tenemos en investigación, en el marco de un proyecto de investigación, el estudiante puede fungir como investigador principal, co-investigador, joven investigador, estudiante en formación o colaborador. Enprendimiento, ahorita el profesor Edwin Ceda nos va a profundizar un poco más acerca de esta modalidad, implica la formulación de un proyecto encaminado a la creación de una empresa o a la transformación de una ya existente. La docencia, que sólo aplica para el programa de filología hispánica, se da en escenarios de enseñanza o de formación de la lengua española. ¿Quiénes participan en todo ese proceso de prácticas? El asesor, perdón, el estudiante, el asesor, el tutor, los centros de práctica o escenarios de práctica, los comités de pregrado, la coordinación de prácticas de la facultad, los comités de prácticas y la coordinación general o red de prácticas. Nosotros mensualmente estamos convocados por esta red para tratar asuntos que son transversales. También somos evaluados, a ellos también hay que presentarles informes de lo que estamos haciendo. Y bueno, algo muy importante, no es solamente una instancia que vigila, sino que apoya, apoya muchísimo, porque ellos son los que nos ayudan a mover los convenios cuando tenemos inquietudes, que además son muchas, porque no todo está en el papel. Hay que hacer muchísimas consultas y gestiones. Esta coordinación general ha sido un apoyo 1A, excelente para nosotros poder sacar los diferentes asuntos adelante. ¿Cuáles son parte de las acciones y obligaciones de este estudiante? Asistir a este espacio que es la inducción, matricular el curso como cualquier otra materia, participar de las convocatorias o hacer un contacto independiente. Algunas veces dicen, vea, yo tengo ya la práctica, yo tengo mis contactos, este es el escenario. ¿Qué es lo importante ahí? Que el perfil de la práctica debe ser revisado por la coordinación y en su defecto por el coordinador del pregrado, porque a veces hay prácticas que son muy integrales, entonces tienen perfiles que tienen un poquito aquí, un poquito de allá, entonces no es tan fácil identificar si es una práctica que es en la que el estudiante podría tener un buen desempeño, entonces tenemos que empezar a discutir, muchas veces llamamos a los escenarios de práctica, es muy común además, llamamos, les hacemos preguntas acerca de ese perfil, cuadramos los perfiles de manera que sean lo más cercanos posible a la formación del estudiante. A veces también revisamos la historia académica, revisamos la experiencia laboral que el estudiante ha tenido, a veces dicen, mire, yo no tengo esta materia, pero es que yo vengo de otra universidad, yo me he formado de manera independiente en estas habilidades, entonces ahí es donde se empieza a jugar un poco esa relatividad de cada caso. Como les dije ahorita, debe estar afiliado al sistema general de seguridad social en salud, no puede haber nadie por fuera del sistema, debe de asistir a las asesorías con el docente y el tutor, a veces dicen, pues obvio, yo tengo al tutor ahí, no, ese tutor no siempre está ahí, a veces el tutor viaja, el tutor está en una sede central, entonces esa comunicación es supremamente importante. Es muy importante el diálogo y yo diría otra que no se puso acá, y es la paciencia, porque también nos llegan mucho quejas de, es que ese tutor nunca está para mí, es que yo casi no puedo hablar con él, y es muy común porque normalmente los supervisores son jefes que tienen muchísimas ocupaciones, entonces hay que buscar estrategias y no tomarse eso como algo personal, sino que es algo normal de las ocupaciones de la vida laboral e insistir para que se puedan coordinar las acciones. Informar irregularidades, ahí puede existir desde que hay cosas muy simples, como esa que les acabo de contar, es que yo no puedo hablar con él porque yo le mando un correo y no me responde, y yo ya llevo aquí un mes y estoy perdido, o no, lo que pasa es que me están poniendo de secretaria o de secretario, entonces estoy medio tiempo contestando el teléfono, o bueno, o tengo conflictos con esa supervisión o con compañeros de trabajo, entonces la primera instancia con la que uno dialoga es el docente, ese es el primer puente, él es el que le pueden causar, le puede ayudar, si ahí no hay solución o si los asuntos continúan, se empieza a escalar y ya podemos buscar a la coordinación, o inclusive en algunos casos pedimos ayuda también del área de bienestar, dependiendo de la complejidad. No tiene que ser un asunto necesariamente que se origina en el escenario de prácticas, yo puedo estar pasando por una situación personal difícil, que obviamente eso de que uno deja los problemas en la puerta y entra al trabajo, eso no se da porque el corazón y la cabeza es uno, entonces uno va con sus preocupaciones, sus angustias, y sus asuntos por resolver a los lugares donde está, eso incluye el escenario de prácticas. A veces necesitamos ayuda y reconocer que necesitamos ayuda puede ser la puerta para iniciar la solución o mínimamente para darle un manejo a la situación, puede que no se solucione, pero sí hay maneras de percibirla y hay maneras de asumir, digamos, esa situación particular. Hay que legalizar, siempre no podemos empezar en un escenario y a los dos meses, ay Benillo, estoy haciendo la práctica, lo sentimos mucho, esos dos meses no te van a servir, porque mientras no haya un papel firmado, esto dígale a los compañeros de ustedes que no están acá, mientras no haya un papel firmado dentro de la normatividad vigente, no hay prácticas. Si no está matriculado, no hay prácticas. En estos días me llegó el caso de alguien que por asuntos de matrícula extemporánea, está esperando a que eso se dé, porque eso no es de un día para otro. No, yo necesito empezar. Sí, uno entiende que necesita empezar, pero cuando no hay matrícula, no existe el estudiante. Entonces, el escenario de prácticas no está con un estudiante, sino con una persona natural que no tiene relación con la universidad. Tiene que firmarse un contrato de aprendizaje, ahorita les voy a explicar, un convenio y un acta, y en todos los casos, un acta de compromiso. Sin eso no existe la práctica. También sucede que empiezan en los lugares de práctica. Yo les pregunto, si te hubiera pasado un accidente laboral, ¿quién te protegía? Ah, yo no sé. Entonces, ahí es donde pueden derivarse en demandas contra las empresas, porque si un estudiante se accidenta y lo contrataron así, como se dice de boca, porque es muy amigo mío, no lo es súper querido, puede derivar en asuntos legales muy complejos, pero si el estudiante se saltó a los procedimientos de la universidad, será mucho más difícil entrar a mediar en ese tipo de casos. Debe de haber un plan de práctica, informes mensuales y el final, y la socialización, dependiendo del pregrado, pues, si se hace al comité, si se hace en un demuestro o premuestro. En el caso de periodismo, sí no tenemos. Y cumplir, obviamente, la normatividad, no se la tienen que estudiar toda, pero sí tienen que tener, digamos, presentes los asuntos clave del cumplimiento de esa normatividad. ¿Qué hace el asesor? El asesor es el profesor de ustedes en esta práctica, él evalúa, él mantiene, nos mantiene informados a la universidad, él o ella, es la persona que pasa la nota, no la montamares, pero sí es la persona encargada de informarla, debe de visitar al estudiante en su sede de trabajo. Obviamente, hay casos excepcionales como prácticas en otra ciudad, prácticas en otro país, que ahorita lo vamos a ver, entonces, cambia un poquito el asunto, pero eso ahora con la virtualidad, pues, el contacto con las empresas no es imposible, porque se tienen plataformas virtuales por medio de las cuales uno se puede reunir. Es el garante del cumplimiento académico. En estos días alguien me decía, no, es que eso es un asunto contractual y lo maneja la coordinación. Y yo, si tiene que ver con funciones, el garante inicial es el asesor, el estudiante le dice, vea, es que a mí me están poniendo a hacer esto, aquello, 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 yo no estoy de acuerdo, eso no tiene que ver con mi plan de prácticas, en ningún momento lo aparece o lo hablamos en una entrevista. Entonces, el profesor es el que va inicialmente o llama, pues, al tutor y le dice, venga, venga, conversemos. Normalmente ahí se resuelve, normalmente ahí se resuelve. Cuando no se resuelve ahí, se escala a la coordinación. Y ya nosotros, o que hago yo, llamo a la empresa, si hay que hablar con un tutor o si no se escala a una instancia, digamos, superior o una gerencia, decimos, bueno, qué está sucediendo, cómo podemos solucionarlo. Siempre enfocados en el diálogo, no en la acusación. Vamos a escuchar a veces, nos damos cuenta de fallas, inclusive en el desempeño del estudiante, que el estudiante no se había dado cuenta y el otro tampoco le había dicho. Entonces, es muy importante siempre tener esa postura de diálogo. El asesor es el que mantiene, entonces, la comunicación con el tutor y debe informar a la coordinación de situaciones problemáticas. ¿Qué hace el tutor? Él es el canal con la universidad, entre la entidad y la universidad, y apoya al estudiante. Esto es muy importante, pero no se entienda que hay una relación paternalista o maternal con esta persona, porque a veces sucede, es que lo que les decía, recibimos mucho esa queja, es que no me presta atención. Venga, ¿cuántas veces hablas a la semana? No, yo sí hablo una o dos. Bueno, entonces ahí hay unos momentos. No podemos esperar que la persona va a estar al pie mío todo el tiempo, porque obviamente es una persona que seguramente tiene muchas otras ocupaciones. ¿Qué debe hacer el estudiante? Conocer cómo es el estilo de comunicación de ese tutor. A veces hay gente que le gusta más el WhatsApp, aunque no es el medio ideal, pero funciona, o el correo electrónico, o la llamada, o ir allá. Hay gente que no funciona por medios electrónicos, sino que es presencial. Hay que buscar e identificar esas estrategias de comunicación para que se pueda dar mejor ese apoyo. A veces nos gusta mucho cuando son profesionales de las áreas de la comunicación, organizacional, periodismo, audiovisual, pero no siempre se da. A veces tenemos jefes, o supervisores, o tutores, que son ingenieros, que son administradores, que son psicólogos. Cuando son de las ciencias sociales, uno puede, digamos, interlocutar un poco más fácil, pero a veces hemos hablado con asuntos y nos dicen, ¿qué profesión es la suya? Soy ingeniero, y no saben qué hace un comunicador. Entonces también hay que activar ahí una estrategia pedagógica con ese tutor que no necesariamente sabe qué hace un comunicador. ¿Qué hace la coordinación de prácticas en general? Aplica las políticas, las normas y los reglamentos, atiende la solicitud de los estudiantes, asesores y las empresas. Tiene una relación con las empresas cuando solicitan, cuando estamos negociando los perfiles, cuando estamos en las negociaciones que a veces dicen, es que lo necesitamos para ya. Y el ya en los términos de los procesos de la universidad son dos semanas mínimo. Eso pues para allá, para allá, para allá inmediatamente ya. Es muy difícil. Entonces ahí es donde uno empieza a negociar de manera amigable con estos centros o escenarios de práctica. Se gestiona, divulga y se postula en algunos casos a las convocatorias. Jornadas de inducción como esta, los cursos como el que maneja el profesor Eduardo Cárdenas, que está aquí presente, bienvenido. Lidera el comité de prácticas y la articulación con Radek, ya les contaba. Se hace el proceso de legalización y el reporte de notas. Hay una persona que todavía, que no está acá, ella estuvo muy temprano esta mañana, pero tenía también otro compromiso que se llama Maritza Trujillo. ¿Alguno de ustedes la conocen? Bueno, Maritza, la van a conocer los que todavía no han tenido la oportunidad, es la mano derecha de la coordinación, ella es la gestora de prácticas, ella es la que envía las convocatorias, la que resuelve muchos asuntos de los papeleos y trámites, la que está pendiente, digamos, del detalle del proceso administrativo. Es un apoyo supremamente importante y es bueno que la conozcan. ¿Cuáles son las maneras en que ustedes van a estar en la práctica? Hay varias. Una es que la empresa o entidad donde ustedes van a hacer la práctica firme un convenio con la universidad. Hay dos tipos de convenio, uno marco, que como su nombre lo indica es grande y específico. El marco, les voy a poner un ejemplo porque así es más fácil, el tiempo, el periódico El Tiempo. El Tiempo hace poquito, este año de hecho, se firmó un convenio marco con el periódico El Tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el periódico El Tiempo negocia con la vicerrectoría, pues con la universidad representada por la vicerrectoría de docencia para pedir practicantes en cualquier facultad de esta universidad, no solamente comunicaciones. ¿Qué hay que hacer ahí? Se hace un acta de compromiso para la práctica específica que era de uno de nuestros estudiantes de periodismo, pero ya queda el convenio listo, los términos de las obligaciones y los deberes, entonces es mucho más fácil, puede que la primera vez sea muy demorado porque los convenios a veces se pueden demorar muchas semanas o inclusive meses en ser terminados, pero es una ventaja muy grande porque ya está ahí listo apenas se tenga una nueva práctica para ese escenario. El específico son aquellos que se firman con la facultad, son los más comunes y son los que más estamos moviendo porque me dicen yo tengo una práctica que no es por contrato de aprendizaje, inmediatamente si no hay convenio marco con la institución tiene que hacerse un convenio específico, ¿qué quiere decir eso? Hay una minuta, o sea una plantilla ya con los términos donde la empresa se comprometió unas cosas, la universidad otras, el estudiante otras y se le cambian los campos del NID, etcétera, etcétera. Muy importante, las empresas deben tener el certificado de representación legal y se pide siempre la fotocopia, la fotocopia ya no y no la copia digital de la cédula de ese representante legal. A veces se asustan, nos pasó con una muy importante y no, y me dicen ay pero ¿cómo le voy a pasar? Pues me decía un auxiliar de gestión humana, ¿cómo le va a pasar la cédula del representante? Si es que eso es muy normal, el representante legal de una empresa sabe que su cédula va a estar en muchas partes, porque para los asuntos de compras, contratación, etcétera, tiene que estar sustentado. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay casos donde son organizaciones que todavía no están constituidas legalmente. No quiere decir que en absoluto no se le dé que es prohibido, no, pero es algo que hay que estudiarlo y que hay que mirar las condiciones de la organización para saber si se aprueba, porque algo que nos decían nos pasó en este no hace mucho con un partido político, no tenía digamos todos los papeles que exige la ley. ¿Qué me decía el abogado? Me decía ¿quién protege al estudiante? Nadie, un señor que va a ser candidato a una alcaldía, no, la cédula es la que protege al estudiante, tenemos que ser garantes de los derechos de los estudiantes, entonces por eso se exigen esos papeles. el acta de compromiso es un acta donde el estudiante dice yo me comprometo a, en el caso de los convenios por ejemplo se dice yo me comprometo a lo que dice el convenio, en el caso de la universidad que hay muchas prácticas que se hacen dentro de la universidad, el acta de compromiso es una, es muy parecido al convenio donde hay unos deberes, unos derechos de las diferentes partes y el estudiante está diciendo yo voy a cumplir eso. El contrato de aprendizaje que ahorita les mostré en grosso modo el marco normativo es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. Hay diferentes formas de contrato de aprendizaje, la de ustedes es una forma para estudiantes universitarios, para profesionales. Ese contrato ya viene una minuta, nosotros no nos metemos realmente en esa minuta porque eso es algo que firma la empresa con ustedes. ¿Cómo hacemos para que esa práctica que es una práctica por contrato de aprendizaje le valga como práctica académica, se hace un acta de compromiso con ustedes? Y la empresa o la organización debe demandarnos cuál fue el contrato de aprendizaje que firmó. Muy importante, los contratos de aprendizaje per se no van a ser válidos si el perfil de la práctica no corresponde a su perfil como al perfil del pregrado. porque a veces llega, no, yo ya empecé y va uno a mirar y empieza uno a hacer fuerza porque ya está ahí, ya hay un compromiso y las funciones no son claras, a veces son funciones, a nosotros nos llegan unas convocatorias que podrían servir hasta para trabajadores sociales y psicólogos porque son supremamente generales y entonces tenemos que entrar a mediar. Muy importante, no se considera práctica si usted ya está en el lugar de trabajo. Yo estoy trabajando en un medio o en una organización hace un año, hace seis meses y lo que yo he hecho ahí pues para que me lo valgan, no son retroactivas y para que esa labor ya le sirva hay que hacer unos cambios como les decía, tiene que haber un tutor, tiene que haber un cambio en la contratación y a veces me dicen no, pero es que yo me estoy ganando aquí, póngale, dos millones de pesos. Bueno, listo, como practicante te lo siguen pagando. Pues, o sea, hay una cantidad una cantidad de variables, otras veces me dicen no es que yo tengo funciones de responsabilidades de director o de coordinador, yo bueno, ¿cómo vas a establecer ahí esa relación de estudiante? Es clara o más bien la hace en otro horario, ¿por qué tiene que ser así? Porque la aseguradora de riesgos profesionales tiene que tener claro usted de qué horas a qué horas está allá, usted se accidenta y a veces les hago esta pregunta, usted se accidenta a las nueve de la mañana, usted cómo se reporta como estudiante o como trabajador, y eso cambia ostensiblemente lo que va a pasar de ahí en adelante, entonces eso hay que tenerlo muy claro. No se considera práctica los contratos de prestación de servicios, que también, vea, yo tengo este contrato para que me lo vuelva práctica, no se puede por la naturaleza del contrato de prestación de servicios. Es muy importante que lo tengan acá, a lo mejor ustedes ya han trabajado por ese tipo de contratación, a lo mejor no, pero ustedes saben que hay contratos laborales, eso ya es legislación laboral, que no es el punto de esta inducción, pero existen los contratos de prestación de servicios, usted es una persona independiente, ya la naturaleza de la labor o legal es muy diferente cuando usted tiene subordinación laboral, cumplimiento en el lugar de trabajo, cumplimiento horario y un lugar de trabajo específico. el prestador de servicios puede trabajar desde la casa, un practicante, no, que eso también ha sucedido, no, es que yo hago la práctica desde mi casa, no se puede, debe ser en un lugar de trabajo y tiene que haber unas garantías, tiene que haber un lugar físico donde usted se pueda sentar, tener los medios, las herramientas, los recursos y eso está dentro del convenio. No es venga, se siente en esta esquinita y miremos a ver qué le ponemos, mientras tanto vaya organizando acá el archivo, no, no es mientras tanto, el practicante no va a ir a hacer eso. En los convenios la afiliación a la ARL la asume el escenario cuando la práctica es remunerada y puede ser por contrato de aprendizaje o convenio de pasantía. La entidad debe verificar que el estudiante esté vinculado al régimen de seguridad social en salud. Me explico, cuando ustedes están por contrato de aprendizaje, la salud se la debe pagar esa empresa. Pero cuando ustedes están bajo otras modalidades que es por convenio, la salud la deben de pagar ustedes. O sea, en todo, o pagarlo ustedes o ser, estar como les he explicado ahorita, estar de beneficiario de alguien o estar en el régimen subsidiado, pero tiene que estar en alguna EPS, pues en otras palabras. La entidad entonces debe verificar que ustedes estén en ese sistema general de seguridad social en salud como contribuyente beneficiario o por el régimen subsidiado. También debe de asumir la afiliación del estudiante, salvo, por ejemplo, en las prácticas que no son remuneradas y en casos excepcionales donde dicen, no, es que no la puede asumir o no la va a asumir, lo que pasa es que la ARL es un concepto muy barato. Pagar una ARL mensualmente, dependiendo del nivel de riesgo, no es mucho dinero. Entonces esperamos que los escenarios de práctica siempre lo hagan, pero en algunos casos lo hace la universidad. Prácticas remuneradas o sin remuneración, nos corrigieron desde el nivel central y nos dijeron que no se podía decir prácticas solidarias, porque eso obedece a otras cosas. Entonces nos dijeron, hablen de prácticas remuneradas o no remuneradas. Esas remuneradas sean por convenios o por contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje para los estudiantes universitarios exige que les paguen mínimo un salario mínimo mensual legal vigente. Están ochocientos y pico. Mínimo. No es, venga que yo lo voy a hacer por cena, pero no es remunerada. No se puede, entonces no puede ser por convenio de aprendizaje, por contrato de aprendizaje. No se le llama salario, se le llama bonificación o un, o auxilio para los gastos de desplazamiento y alimentación. Es un apoyo realmente monetario que recibe el estudiante, pero no constituye salario. Debe quedar expresa en el convenio. A veces me ha pasado con estudiantes que me dicen, no, es que ellos no me dicen todavía cuánto me van a pagar, lo siento, si le van a pagar deben de decirlo. No, ahí le damos cualquier cosita, porque todo, de verdad a uno le parece increíble que en este momento donde las cosas están tan reguladas, haya empresas que le digan, no, pues, por definir, y yo no, por definir no, debe definirla de una vez. Porque nosotros, el estudiante debe saber si le van a pagar o no. No es lo mismo que a mí me paguen 800 mil pesos a que me den un auxilio de 400 mil. Porque eso, de eso puede derivar que yo me vaya para otro lugar. Y eso debe estar claro antes de yo firmar. Porque si no, eso puede derivar en insatisfacción dentro de la práctica. La universidad permite las prácticas no remuneradas. Tenemos posturas dentro de la facultad donde nos decimos, ay no, qué pesar. Pues de verdad que es mucho esfuerzo para que no reciban algo de apoyo porque la vida cuesta. Pero otros dicen, pero es que hay prácticas tan buenas que nos toca, digamos, hacerlo así porque también es una experiencia muy positiva de aprendizaje. la universidad lo permite y si el estudiante quiere lo puede hacer pero debe estar, digamos, protegido económicamente por su familia o por alguien. Las no remuneradas se hacen por convenio y acta de compromiso, siempre habrá, estará el acta de compromiso y la afiliación a la ARL se hará por parte de la universidad. Ustedes entran al lugar de trabajo, ese día ya tienen que estar afiliados, no es que yo entro y mañana o pasado o mañana me afilian. Porque usted puede tener un accidente de trabajo en el momento en el que entró. Uno no puede estar en un lugar de trabajo y no solamente para práctica sino para la vida laboral sin contrato, sin ARL y por favor, pidan siempre copia de los contratos. A veces yo les digo te doy copia del acta de compromiso, no, ¿para qué? Yo les digo eso es una cultura laboral. Usted siempre tiene que saber qué firma porque dentro de X tiempo le dicen no, mire, es que usted dijo tal cosa, mire lo que dice acá el papel. Cierto, es una garantía. No me voy a entrar mucho en el tema de contrato de aprendizaje para que le podamos dar paso a otros temas de esta sesión, pero está muy regulado, como ya les decía, es una forma especial del derecho laboral, es un contrato que firma el estudiante y la empresa y el estudiante, si usted tuvo, porque aquí tenemos estudiantes que hicieron una técnica, una tecnología y ya fueron practicantes por contrato de aprendizaje. solamente se puede tener un contrato por aprendiz y la autorización para un segundo contrato dependiendo, no recuerdo cuánto es el rango del tiempo, si ese tiempo, si no ha pasado el tiempo suficiente, debe solicitar el permiso al SENA. Como ya les dije, tiene que tener la afiliación al salud, pension y ARL y el apoyo económico no puede ser menos de un salario. muy importante, el tiempo de dedicación no puede superar las 48 horas, a veces se trabajan 40, pero hemos tenido casos donde al estudiante lo ponen a trabajar tiempo extra, que no se puede, cierto, el tiempo de trabajo es máximo por ley, ningún colombiano debe trabajar más de 48 horas, salvo con excepciones que además de eso son reguladas, porque las horas extras también son reguladas, o sea, no se puede trabajar infinitamente hasta que cumple el objetivo o no, la empresa debe planificar y medir sus recursos. Es mínimo de seis meses, máximo de 24, pero en el caso nuestro no puede superar los seis. Puede pasar la aprendiz, ya vi el término también en las publicaciones del SENA, le dicen aprendiza, no es la aprendiz sino la aprendiza. Yo le voy a decir la aprendiz, la aprendiz puede quedar en embarazo o estar embarazada cuando entra, eso ya tiene otras características y va a estar cubierta por la, no se rían que eso puede pasar muchachos y muchachas, estabilidad laboral reforzada y el fuero de maternidad, eso pues lo pueden profundizar en caso tal de que requieran más información también, podemos consultarlo pero para que lo sepan. El director, el coordinador de prácticas me mandó específicamente esta instrucción cuando estábamos revisando esta presentación y me dijo cuénteles de esto porque eso es importante. Obligaciones, el estudiante debe completar el tiempo al que se comprometió, ay no, yo ya tengo mucha pereza, es que yo ya cumplí las 480 horas, lo sentimos mucho, usted firmó un contrato de aprendizaje, su firma, usted legalmente como ciudadano colombiano está ahí, debe cumplir el contrato, salvo unas excepciones que también están en el contrato por fuerza mayor, etcétera, etcétera, pero debe cumplirlo, además piensa en algo, cómo queda la imagen de la universidad cuando alguien deja una práctica, lo voy a decir en una palabra brusca, tirada, porque otra cosa es una excepción, tenemos casos donde se tiene que cancelar, en fin, no me refiero a eso, pero sí hemos tenido casos y quedamos muy mal, le cierran la puerta a sus compañeros, entonces pensemos también en el esfuerzo tan grande que es para esta universidad hacer toda la gestión de las prácticas, entonces les pedimos mucha responsabilidad, debe cumplir los horarios, las actividades y los entregables. recomendaciones académicas importantes, si usted termina el semestre, el semestre académico terminó pero está todavía en prácticas, que es muy común porque las prácticas no empiezan en enero y terminan o en febrero, qué debe hacer reportarlo o ya sabe que se reportará como incompleto, solamente puede haber un incompleto, pues no es que porque a veces pasa matricula en prácticas, no consiguen el escenario, tiene que declararse en incompleto y en el otro semestre tampoco consiguen o dicen no es que esta no me gusta, no esta tampoco y no se puede tener incompletos eternamente, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Como les decía, no se pueden ejecutar las prácticas sin matricularlas ni formalizarlas. Si usted no está legalizado, usted no es practicante, así está yendo allá, me ha pasado, pero es que yo ya llevo una semana y a mí no me gustó, yo me salí, me ha pasado, yo digo, sí, yo venga ahí, usted cuando nos había contado, no es que yo fui, yo empecé a mirar y me hizo uno, no, es que imagínate empiezan a poner quejas y yo como llamo al escenario, al escenario lo puedo llamar para decirle usted porque tuvo una conducta que es sancionable por el Ministerio de Trabajo, usted no puede tener a nadie en una empresa sin contrato, así sí pues de aprendizaje o del que sea, entonces se están arriesgando, se están arriesgando a ser demandados en una situación digamos problemática, no hay prácticas retroactivas, no se vale lo que ya hicieron en el pasado, averigüen bien cómo está su afiliación al sistema de seguridad social en salud y tengan en cuenta lo que significa la responsabilidad de aceptar un cargo, ahí es donde demostramos quiénes somos, somos personas adultas, somos estudiantes de esta universidad, somos profesionales con una excelente formación y eso lo vamos a mostrar en ese escenario. Voy a adentrarme para darle la palabra a Edwin muy rápidamente en algo que tiene que ver con la movilidad y cooperación internacional porque Luisa Friederici no pudo venir, tiene unos asuntos de salud y anoche nos escribió disculpándose, excusándose por no estar, solamente unos tips, ahí van a quedar los datos de ella para que si tienen inquietudes al respecto la puedan contactar. Esos sean los términos de la movilidad académica, ustedes saben que hay universidades amigas con las que se tienen convenios de cooperación pero las prácticas no tienen que ser en esas universidades, pueden ser en cualquier entidad legalmente constituida empresa o organización que esté en el exterior. ¿Qué dice ella? Cada estudiante es el responsable de averiguar los trámites migratorios porque los países cambian, unos necesitan visa, otros no, otros requieren esto, otros el tiempo en el país es más corto, otros más largo y como eso cambia tanto es el estudiante responsable de averiguarlo. Tiene que haber un convenio, no hace mucho, estamos precisamente en un proceso de un convenio internacional para prácticas con una organización que consiguió un estudiante en México pero nos tuvimos que dar un rato para estudiar la organización, para hablar con el señor, para estar seguros que era un lugar idóneo porque siempre es un riesgo, no se puede ir, o sea, finalmente uno está un poco ciego en el proceso pero se le piden unos requisitos. Tiene que haber acta de compromiso, tiene que haber dos actas, la de movilidad internacional donde le pide a usted que cumpla con la normatividad de la movilidad internacional y la normalita que hacemos para el acta, para el convenio de prácticas. Tiene que tener los recursos económicos porque muchas veces estas prácticas no son remuneradas o estar en otro país significa más gastos porque hay que pagar todo, o sea, usted aquí tiene su vivienda, su alimentación ya solucionada, allá tiene que llegar a solucionarlo, debe tener entonces los recursos. No, yo allá miro como sea, yo soy súper piloso, eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque primero puede que no tenga el tiempo, segundo, si a usted lo cogen en una práctica que no es la autorizada para, en su estatus migratorio puede tener inconvenientes. debe cumplir las normas, obviamente, las migratorias, informar cuando llega al destino, no es que, ay, yo ya vine, sí, hace cuánto te fuiste, no, yo ya terminé, cuando llegan al destino deben de decir, escribirle a la universidad, estoy acá, nosotros también tenemos que garantizar que el estudiante llegó, que llegó bien, que está bien, que se cumplió. Y se tienen que presentar los certificados de movilidad, no es que yo voy aquí y nadie se entera, tiene que haber unos certificados donde dice, vea, si yo estudié aquí, en tal lugar, y si estudié aquello. Este es el contacto, por si lo quieren anotar, es en la 8918 y en el correo es internacionalcomunicaciones arroba uda.edu.co En todo caso, si en algún momento se les olvide y necesitan recordar el dato, en la coordinación también se los podemos dar. Ella está en el cuarto piso, en la 423, pero tiene unos horarios específicos de atención, entonces no es que, porque a veces dicen, no, yo ya voy a subir, yo siempre digo, pidan cita para que no pierdan la venida. No nos vamos a ir todavía a las preguntas, sino que nos vamos a, vamos a hablar con Edwin acerca de la modalidad de emprendimiento. Es muy, muy cortico lo que nos va a contar, pero es muy importante. Hola, ¿cómo están? No les cuento, mi nombre es Edwin Seas, soy el coordinador de la unidad de emprendimiento, la universidad o la facultad ha venido haciendo como esfuerzos hacia la parte de innovación y emprendimiento desde hace algún tiempo, entonces, soy la persona encargada de liderar toda esta cantidad de proyectos que están saliendo desde las aulas, desde las aulas de clase y que pueden convertirse tanto en proyectos como empresas como tal de un sentido económico como empresas también de tipo social, ¿cierto? o proyectos sociales. Básicamente lo que hacemos es usar, no nos quedamos como en las típicas metodologías anteriores que se usaban para el emprendimiento, sino que tratamos de diseñar como un esquema de emprendimiento adaptado a lo que ustedes hacen. Mi formación, pues es, soy ingeniero industrial y estoy haciendo una especialización en diseño estratégico e innovación, que es muy enfocado justamente a lo que ustedes están haciendo como emprendedores o los proyectos de emprendimiento que salen de acá, ¿cierto? Entonces, desde mi experiencia como emprendedor, más o menos estoy emprendiendo desde hace unos 10 años, asesoramos como tal la construcción de los modelos de negocio o de los proyectos de emprendimiento que tengan desde los procesos de innovación y de inspiración o de ideación como tal de las ideas pasando por procesos ya de prototipado o de creación de valor a través de la idea de negocio como la validación que es el proceso más importante que consideramos en la unidad de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, es un ciclo que es demasiado práctico, no es tanto de llenar 140 hojas de papel como decía antes, sino que es más enfocado a desarrollar valor hacia el cliente. Entonces, si ustedes tienen una idea muy básica por ahora, entonces lo que hacemos es diagnosticar inicialmente en qué estado está la idea y luego pasamos a un proceso de establecer la ruta para desarrollar valor a través de la idea y empezar a abrirle canales para que salga el mercado. Y esto se conecta obviamente con las demás entidades de la universidad, entonces estamos conectados al PGT, a Parque del Emprendimiento, a Ruta N y a una cantidad de entidades que les van a ayudar a abrir mucho más mercado. Entonces, si necesitan financiación, por ejemplo, entonces los acompañamos en la parte de convocatorias, sea a través de Capital Semilla, sea a través de Fondo Emprender, sea a través de la cantidad de convocatorias que ya tiene en el mercado, ¿cierto? Entonces, el proceso es digamos que transversal a todo el emprendimiento, ¿cierto? Desde la concepción de la idea y desde los procesos de ideación hasta la salida del mercado, financiación, justamente para hacerles más fácil digamos que el proceso de emprender en la facultad y todo esto acompañado con gente que ha emprendido, o sea, que ha pasado por los procesos que ustedes están pasando o que van a pasar o que, o con las cosas que se van a encontrar, ¿cierto? O sea, no es desde la teoría sino desde la práctica, desde, digamos que la experiencia práctica que ha tenido como las personas que están detrás de todo este proceso. Entonces, esto, digamos que es una esquema general de lo que es llevar a cabo el emprendimiento, ¿cierto? Desde las formas actuales como se trabaja el emprendimiento, entonces vamos desde, como les digo, inspiración, ideación y prototipado y validación como tal ya la puesta en marcha al mercado. Sus ideas pueden estar o muy básicas o muy avanzadas igual caben en la metodología, ¿cierto? Ya depende del estado de la idea, depende de dónde arrancamos, pero obviamente cabe dentro del proceso. Es un proceso muy chévere, les va a servir para muchas cosas más adelante en su vida profesional y es una forma no solamente de desarrollar como tal emprendimiento sino de desarrollar cualquier tipo de idea o cualquier tipo de diseño de productos para cualquier área, digamos que, del mercado pues en el que ustedes están inmersos y está diseñada justamente para el mercado de ustedes, para comunicadores incluso para filólogos, para comunicadores audiovisuales, está pensada para eso, ¿cierto? La unidad es de la facultad y está pensada para el mercado de la facultad. Entonces es muy chévere porque van a aprender metodologías adaptadas a lo que ustedes hacen. Y ya, eso es como lo que hacemos. Si tienen alguna pregunta. ¿Nos escuchamos? ¿Tienes micrófono listo? Ah, por la grabación. Uno, dos. Gracias. Bueno, ¿sí está bien? Bueno, tengo dos preguntas específicas y una para el chico de... Sí, o sea, son ya en tres, ¿cierto? Pero primero, como las de la primera parte, primero quería preguntarte si el asesor que tenemos de parte de la universidad lo elegíamos nosotros o se elige pues arbitrariamente por parte de la unidad de prácticas. Y la segunda de este mismo departamento era respecto a la afiliación a la ARL y pues toda esta cuestión de cesantías, de seguridad. Era, pues, según lo que entendí, me puedes aclarar, la universidad o el espacio de prácticas serían los encargados de asegurarnos todo esto. Y solamente las no remuneradas nos encargamos nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Juan Esteban. Juan Esteban, muchas gracias. Bueno, la primera era enfocada al asesor, ¿cierto? ¿Quién lo elegía? El asesor no lo, digamos, no es que la coordinadora pues, diga, ay vea, yo le voy a poner aquí a ojo a este, no. Los asesores eligen de esta manera, o sea, hay un comité de prácticas por pregrado, pero la verdad es que en la operación necesitamos agilidad, porque cuando ya se define el escenario, pues no podemos esperar, ay, no es que todavía no hay reunión del comité, se nos demora, o a veces es muy difícil, en cierto tipo, por ejemplo, en esos días lo discutíamos, definir un asesor para una práctica y poner a ocho o a siete a discutir sobre, ¿será que el profesor tal, o será que el profesor tal, por lo pronto, digamos este, en lo que va a transcurrido este año, se han hecho de varias maneras y básicamente lo que hacemos es consultarle al coordinador del pregrado, o coordinadora del pregrado, ¿por qué? porque es quien puede entender mejor la naturaleza académica, obviamente eso parte mucho, hay varias cosas, por ejemplo, que haya sido asesor o que tenga una excelente experiencia, por ejemplo, tuvimos a alguien que no había sido asesora de prácticas, pero sí docente, entonces entiende la relación aprendizaje, también tenemos, a veces los estudiantes dicen, a mí me gustaría contar, contar profesor, porque ya he tenido trabajo con él, nos hemos entendido, conoce de lo que va a ser mi práctica, en algunas ocasiones, o sea, se analiza, no es que se le diga ni sí ni no, eso pues para responder la pregunta queda respondida, ok, y con respecto a la afiliación, es así, digamos, hay dos grandes bloques, contrato de aprendizaje y sin contrato de aprendizaje, cuando es con contrato de aprendizaje, la organización se encarga de todo eso, que no debe mandar los soportes de que si está afiliado a salud, al sistema general de seguridad social en salud, a la ARL, cuando es por convenio, no, la universidad no va a pagar la salud del estudiante, el estudiante o en su defecto, sus padres, su compañero o compañera, pagan y puede ser cotizante, o sea, cotizante es cuando uno paga y beneficiario es cuando alguien paga por mí, ¿cierto? Entonces puede estar en el régimen contributivo como cotizante o beneficiario, si está por el subsidiado, también es valioso, aquí hemos tenido estudiantes que nos dicen esta es mi afiliación y está por el régimen subsidiado, pero normalmente ya estaban, o sea, estaban en la universidad ya por el régimen, porque si no toca empezar a decirles, no, usted no, hay que, uno busca en unas bases de datos y uno le dice, a usted lo, uno puede averiguar muchas cosas, porque todo ya está sistematizado, entonces con la ACW uno conoce la historia de eso, entonces en conclusión le toca empezar a buscar que le hagan la encuesta del CISBEN, que tenga el puntaje, porque a todo el mundo no lo aceptan para estar en el régimen, para ser beneficiario de programas del Estado, entonces en conclusión, contrato de aprendizaje y ustedes no se preocupan por eso, pero en el resto, sí, o sea, si usted no está por contrato de aprendizaje, le toca solucionar eso, la ARL la debe de pagar el escenario de prácticas, cuando no lo hace, lo hace la universidad, o sea, ustedes no se preocupan nunca por la ARL, porque esa es una obligación del escenario de prácticas o en última instancia de la universidad. Hola, buenos días, bueno, tengo dos preguntas, la primera es si a partir de que nosotros empezamos a hacer prácticas y a empezar como a devengar como el salario mínimo que es más o menos lo que empieza a ganar uno, uno empieza también a cotizar como lo de pensión y también lo de cesantías o ya es a partir de cuando uno ya es profesional. No estoy muy segura si con el SENA se hace la cotización porque yo lo leí en algo y no estoy muy segura pero podemos consultar si, o sea, en ninguna práctica se cotiza pensiones porque usted no es empleado pero al ser la práctica SENA una práctica especial dentro del derecho laboral me queda la duda porque en algunos casos he escuchado que no pero si leí en alguna parte que sí que tenía la parte de pensión no estoy muy segura pero lo podemos consultar lo podemos consultar para que esté segura ¿por qué? porque uno mire ustedes están muy jóvenes un tiempito ahí seis meses pero no crean las semanas van contando y lo que uno siempre les sugiere es nunca dejen de cotizar pues en lo posible pero las prácticas realmente son una clase son un momento académico entonces no se preocupen si no cotizan pues en sus prácticas a pensión o a cesantías Listo y la segunda pregunta pues ya es como algo más personal yo ya por ejemplo tengo las prácticas para el segundo semestre pues de este año lo que pasa es que es pendiente de una cirugía y más o menos de esa cirugía son de incapacidad aproximadamente de 20 días a un mes entonces quería saber si eso pues en la empresa donde voy a estar está bien la incapacidad o qué pasaría o puede que me saquen o qué pasa no te pueden o sea hay varias situaciones depende si estás por contrato de aprendizaje si estás por por convenio pero en general si usted tiene una incapacidad del sistema de seguridad del sistema general de seguridad social en salud o sea en otras palabras de su EPS es válido usted está incapacitada a veces y son situaciones ya más difíciles de digamos de resolver no ha entregado nada no ha avanzado nada y se incapacitó y entonces uno dice ay Dios mío cómo va a ser para cumplir pues para que le dé el tiempo para cumplir con los compromisos entonces lo que uno busca es que a nadie lo pueden obligar a trabajar pues cuando está incapacitado por algo incapacitan pero ya son situaciones puntuales que hay que entrar a mirar o sea igual te la tienen que valer y no te pueden sacar porque eso eso es como si uno lo echaran de un trabajo porque está enfermo pues no se puede pero si es una situación que ya que se tiene pues conocimiento previo aclararla decirla para que ellos estén tranquilos y no los tomen por sorpresa sobre todo que es una incapacidad larga y lo consultamos si quieres me escribes al correo de prácticas comunicaciones que pase ahorita muy rápidamente porque no estoy muy segura y de pronto digo lo que no es ¿el nombre tuyo es cuál? María Alejandra ok María Alejandra muy bien ¿tenemos más preguntas o podemos ya dar ok otra más? bueno la pregunta es como teniendo en cuenta como el calendario académico pues debido a lo del paro el año pasado y esto ¿qué tan afectadas se ven las prácticas por ejemplo para no este semestre que viene sino el próximo que tenemos entendido que comienza como en noviembre? no hay problema a ver depende de la perspectiva mire hay poquitos ustedes saben por qué porque los candidatos a prácticas son los que terminaron trabajo de grado y la mayoría de los que terminaron trabajo de grado lo entregaron al principio del semestre y ya porque no paró trabajo de grado no paró y ya están en escenarios de práctica entonces este es un semestre especial donde sí se ha afectado sobre todo la respuesta a la demanda hemos tenido mucha demanda y han quedado de ciertas muchas pues de ciertas digo yo no es porque nosotros nos ganemos obligatoriamente una plaza pero no hemos podido mandar hojas de vida porque no se postulan porque no hay suficiente no hay tantos como normalmente hay o sea en conclusión si se afecta pero en términos administrativos no porque las prácticas se pueden matricular extemporáneamente cuando uno le salga o sea usted por ejemplo que lo que usted tiene que cuidar es su situación digamos académica para no quedar por fuera de la universidad porque no tiene nada pues porque no cumple con lo del semestre entonces ahí es importante me hubiera gustado mucho que estuviera el profesor Juan David Rodas que es el que le toca digamos encauzar más este tipo de casos pero lo que se hace es usted matriculó usted tiene que tener usted tiene sus prácticas académicas no las ha conseguido se declara el incompleto se continúa el otro semestre bajo la modalidad de incompleto cuando las termine se sube la nota común y corriente a mares en algunos casos hay que hacer unos papeleos para ingresarla de manera extemporánea pero en general no cuál es el problema cuando se le extiende el incompleto y no terminó la práctica que eso ya nos ha pasado pero lo tengo muy reciente un caso que pasó con regiones de alguien que le tocó cancelar pedir reingreso bueno en fin hacer todo un tema que no es lo más común pero entonces eso sí afecta por ejemplo las convocatorias para prácticas no nosotros las pasa no porque a nosotros nos llegan las convocatorias y las convocatorias siempre se publican pues obviamente que sean para nuestros perfiles pues me explico no es que nosotros suspendamos porque casi no hay gente la política es toda convocatoria que cumpla con los perfiles de la facultad se publica porque puede que haya alguien que ya decidió hacer su práctica y si es una persona es válido entonces no hay no se han suspendido las convocatorias las empresas siguen enviando común y corriente es más tenemos empresas ya buscando tenemos bueno ya estamos en mayo pero tuvimos empresas desde principios de abril sobre todo las empresas más grandes que son más organizadas o más complejas en el proceso pidiendo practicantes para la segunda mitad del año entonces no se afecta o sea no es que ustedes tengan menos chance porque tuvieron paro la gente de afuera realmente no no está digamos muy al tanto de eso por eso es que yo nunca la instrucción no es como ay no es que como tuvimos paro no tenemos gente no nosotros tenemos personal pero también se agota y eso pasa es muy normal que en marzo por ejemplo haya menos candidatos y a veces hay empresas que se demoraron mucho por alguna razón y mandan la convocatoria y no hay candidato nos pasó con una muy grande que ha tenido muchos practicantes de acá y por alguna razón no le habían autorizado la mandaron en marzo y con el dolor pues en el alma decirle ve no se presentó nadie pero no se afecta tranquilos muy bien bueno vamos a dar inicio entonces al taller de bienestar con Adriana Adriana nos va a contar quién es la profesional que nos acompaña hoy y sáquenle mucho jugo porque esto es de esas habilidades que uno debe de siempre cultivar pienso yo como en la vida entonces aprovechen este ratico muy bien aquí hay uno aquí hay otro ah todavía la tienes perdón no nos aclaraste cómo podemos cambiar el modelo de prácticas y cómo podemos acceder a la información pues de esto bueno la información es directamente conmigo yo estoy en el 1012 en el 1012 no sé si lo conocen allá siempre estamos más que todo en las mañanas igual pueden acceder a los recursos de la unidad de emprendimiento por fuera de prácticas entonces si tienen tanto como egresados como estudiantes siempre pueden acceder a la unidad de emprendimiento solamente que la unidad de emprendimiento obviamente tiene una estructura digamos que más organizada y obviamente va a llegar a un fin mucho más concreto que si van a asesorías regulares digamos y obviamente las asesorías regulares pues tienen una capacidad menor en vista de que cada vez estamos con más proyectos el cuento del acceso como tal si es directamente con el profe Pilar pero no hay problema pues lo que se hace inicialmente como les he contado era hacer un diagnóstico de dónde partimos en qué estado está su idea de negocio si es una idea social o es económica y en qué grado de desarrollo está y a partir de ahí ya planeamos como la ruta entonces generalmente el primer hito al que llegamos es en algo que se llama arquetipos entonces es saber para quién vamos a diseñar ¿cierto? entonces sabemos para quién vamos a diseñar y posteriormente ya diseñamos valor para ese cliente o para ese usuario que tenemos no necesariamente tiene que ser económico puede ser un proyecto que emprendan pueden tenerlo como idea pueden solamente haberlo pensado o pueden ya tener un avance importante en el proyecto igual podemos arrancar con una práctica de ese tipo gracias hola chicos buenos días ¿cómo están? nosotros venimos pues de la coordinación de bienestar ustedes saben que la coordinación está conformada por un equipo interdisciplinar y en ese equipo tenemos una profesional de trabajo social en práctica que es la que va a orientar el taller el día de hoy ella es Daisy Juliette Trujillo y vamos a hablar de un tema que es muy importante no solo para la vida laboral sino para el día a día ¿quiénes de ustedes han sufrido estrés? ninguno ¿qué es el estrés? ¿cierto? la idea de hoy es aprender a conocer ¿qué es el estrés? ¿cómo manejar el estrés? ¿cómo manejar las emociones? a partir de puntos muy importantes establecidos por las habilidades para la vida ¿de acuerdo? buenos días buenos días bueno chicos como decía Adriana pues vamos a hablar un poco acerca acerca del estrés laboral y algunas habilidades para la vida tanto en el ámbito profesional como personal académico y en sus vidas cotidianas porque finalmente pues son habilidades que podemos desarrollar cada uno y que nos van a ser muy útiles en nuestra vida cotidiana primero entonces habilidades para la vida profesional este espacio se crea con el objetivo que podamos reflexionar un poco y desarrollar o fortalecer esos conocimientos acerca de las habilidades para la vida esto es como un como factores protectores de diferentes ámbitos como ya les decía ¿cierto? aquí tenemos pues como un ejemplo un caso muy sencillo y me gustaría pues que alguno que tiene el micrófono por ahí lo leyera y miráramos pues un poquito para que empecemos a animarnos leo todo si por favor en la empresa hacia el sur S.A. el gerente ha convocado a tres empleados de la compañía María, Juan y José a fin de que elaboren un proyecto con respecto a la estrategia de ventas entusiasmados los tres aceptaron el reto sin embargo cuando llegaban los días de reunión para realizar dicho trabajo los dos hombres no aportaban con ninguna idea distrayéndose en otros asuntos dejando que María realice todo el trabajo muy por el contrario cuando reportaban el avance estos dos se acercaban al gerente para informarle que ellos habían realizado el trabajo y que María solo era un apoyo María se enteró de lo sucedido y está confundida y no sabe qué hacer ya que ella piensa que realmente no existe un trabajo en equipo ¿qué consejo le darías a María? ¿crees que hay valores éticos que están siendo afectados? gracias bueno ¿quién nos quiere responder? hay dos preguntas muy sencillas ¿qué consejo le darían a María por ejemplo en este caso? teniendo en cuenta que como expresa ella ella ve que no hay un trabajo en equipo entonces ¿qué le podrían aconsejar a ella? pues tal vez en un primer momento sería hablar con los compañeros y pues si es sería hablar con el gerente que sea a quién ellos le pasan el reporte pero no quedarse callada ¿cierto? sí denuncia ¿quién más nos quiere compartir algo? sí efectivamente bueno lo primero sería como es empezar por hablar con los compañeros ¿qué está pasando aquí? porque realmente si no se da un trabajo en equipo puede suceder mucho en el ámbito laboral cuando se delegan unas funciones específicas a cada persona o sea por equipo de trabajo donde se deben tomar ciertas decisiones para un buen desarrollo de esa estrategia ¿cierto? y muchas veces se cae pues en el error de dejar que otro se encargue de las cosas que realmente deberíamos apoyar todos de la misma manera sabiendo que es un proceso de aprendizaje para todos entonces allí viene la otra pregunta ¿crees que hay valores éticos que están siendo afectados? de pronto ¿cuáles valores éticos no se estarían teniendo en cuenta o se estarían irrespetando en este caso donde se le carga pues la responsabilidad a una sola persona? ¿cuáles creen? ninguno todos están bien lo que pasa aquí no hay claro no se están siendo sinceros con el gerente en este caso y están si ocultando las cosas no están teniendo pues una ética profesional en términos que cada uno debe cumplir con unos compromisos entonces está generando un irrespeto frente a la persona pues que tiene que llevar el trabajo sola bueno pasando ¿qué son las habilidades para la vida específicamente? las habilidades para la vida entonces son unas destrezas psicosociales que nos permiten afrontar diversas situaciones tensionantes o problemáticas que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana que en palabras más simples son habilidades o destrezas para vivir mejor para aprender a vivir como convivimos con nosotros mismos empezando por ahí para mejorar nuestras relaciones con los demás convivir de una mejor manera con los demás ¿cierto? entonces las habilidades para la vida no son recetas de comportamiento individual o social sino que son unas habilidades que me permiten de forma individual manejarme comportarme y que me permitan motivarme a actuar de una manera teniendo en cuenta que hay unas limitaciones sociales y culturales y para el caso pues más específicamente laborales donde voy a tener que estarme comportando a veces de acuerdo a los alineamientos que me están dando como en las empresas que me tenga que vestir de cierta manera que tenga que ser puntual obligatoriamente que tenga que cumplir con unas horas de trabajo establecidas ¿cierto? bueno y los principales objetivos de las habilidades para la vida que enseguida vamos a mirar como concretamente cuáles les vamos a compartir entonces son los objetivos pues contribuir a la promoción del desarrollo personal y social a la promoción perdón a la protección de los derechos humanos como responsabilidad pues tanto del Estado como de la sociedad por velar que ninguna persona pase por cualquier tipo de vulneración ¿cierto? y la promoción de la salud y prevención de la enfermedad ¿cuáles son las áreas para la vida? pues son muchas en este caso retomamos las de la Organización Mundial de la Salud que son 10 específicamente y están agrupadas en tres categorías vamos a ver están las habilidades sociales son las habilidades sociales las habilidades cognitivas y las habilidades para el manejo de las emociones listo entonces en este caso las habilidades sociales son cuatro tenemos el autoconocimiento pero para ustedes ¿qué es eso del autoconocimiento? ¿eso con qué se come? a ver lluvia de ideas palabritas sí sí precisamente el autoconocimiento se refiere a eso a yo ser consciente que tengo unas fortalezas pero saber cuáles cuáles fortalezas cuáles debilidades cuáles defectos ¿cierto? en qué ámbito soy más fuerte en qué campos de conocimiento tengo mayores habilidades en cuáles no porque esto me permite que por ejemplo en el ámbito laboral no me vaya a tomar personal porque a mí me dicen es que usted no sabe hablar en público si yo sé si yo sé que yo tengo que mejorar eso yo ya lo sé de antemano entonces no necesariamente tengo que tomarme como todas esas expresiones o ciertas actitudes de forma personal porque yo ya sé que sí que efectivamente tengo que mejorar en muchas cosas igual que todos ¿cierto? la comunicación asertiva ¿qué es eso? ajá dame más dame dos palabras más por favor si la la comunicación asertiva es mirar nosotros ¿cómo nos comunicamos con el otro? de una manera adecuada sin necesidad de tener que herirlo ¿cierto? ¿cómo empezamos a utilizar las palabras de manera adecuada? pero es ¿cómo me comunico tanto verbal como corporalmente? porque muchas veces incluso el cuerpo la manera como me siento como me paro como miro dice más de lo que yo estoy diciendo ¿cierto? entonces de esa manera ¿cómo manejamos allí las expresiones tanto físicas como verbales? y la empatía ¿qué les dice? ajá bueno la empatía se refiere es como eso que escuchamos a veces la capacidad para ponerme en los zapatos del otro dice ¿cierto? porque no necesariamente tenemos que haber pasado por la misma experiencia conflictiva para yo poder comprender que a ti ciertas situaciones o ciertas cosas te generan unas emociones unos sentimientos te pone irritable te pone triste etcétera no necesariamente tengo que haber pasado por esa misma situación para comprenderlo ¿cierto? entonces poder mirar que el otro también tiene sus sentimientos también tiene sus debilidades y cómo soy para esa persona una mano amiga y no alguien pues que también le esté generando más estrés de la que ya tiene y eso puede ser muy útil en el ámbito laboral porque igual generalmente se están generando como unas condiciones de competencia o perdón o de querer pues sobresalir en algunos casos entonces ¿cómo manejamos este tema de la empatía? siendo más considerados con los demás ¿cierto? sabiendo que todos tenemos como unas responsabilidades concretas y unos objetivos que alcanzar las relaciones interpersonales ustedes saben que ustedes saben cuáles son las tres fuentes principales de sufrimiento para el ser humano ¿cómo? no en general bueno la primera la primera es el cuerpo ¿cierto? porque no somos inmortales nosotros nos podemos enfermar en cualquier momento podemos morir entonces es como primero el cuerpo segundo la naturaleza la naturaleza pues no la controlamos los fenómenos naturales están a la orden del día y pues somos personas frágiles ¿cierto? y la tercera fuente de sufrimiento para el ser humano pues son las relaciones interpersonales ¿cómo establecemos relaciones con el otro de forma que sean saludables para ambos ¿cierto? cómo empezamos entonces a relacionarnos a permitir que otros me conozcan cómo conozco yo al otro si soy prejuicioso si me pego a un solo punto de vista porque finalmente también va a ser que otras personas pues no les agrade mucho interactuar conmigo si soy una persona como cerrada en un solo punto de vista ¿cierto? entonces cómo somos flexibles en ese sentido para aprender de los demás bueno la segunda habilidades cognitivas esas son cuatro también la primera es capacidad para tomar decisiones y eso también se puede dar mucho en el ámbito laboral ¿cómo creen ustedes que esto se puede manifestar o generar algún tipo de tensión la idea de tomar decisiones en un ámbito laboral? bueno ya que participan tanto entonces la capacidad de tomar decisiones sí efectivamente cuando en las empresas generalmente pues van a haber ciertos niveles de jerarquía administrativamente y operativamente ¿cierto? entonces allí cómo empezamos a mediar y cómo de todas maneras no nos dejamos afectar si por ejemplo yo en el cargo que me asignen o que me den pues solamente pueda tomar algunas decisiones muy básicas o incluso no pueda tomar decisiones sino que a mí me vayan a corresponder operaciones más técnicas la segunda habilidad es nuestra capacidad para resolver problemas y conflictos cómo gestionamos conflictos en nuestra vida cotidiana pensar nosotros cómo somos podemos pensarlo desde nuestra familia cuando se presenta algún problema algún inconveniente o discusión en nuestra casa nosotros qué papel estamos desarrollando allí si solamente nos quedamos mirando cómo se agarran del pelo o se insultan o si decimos no venga ojo pues que esto es algo muy serio que tenemos que sentarnos a conversar usted qué quiere lograr usted qué quiere lograr y mirar cómo llegamos a un consenso de ideas entonces eso también es algo que se aplica al ámbito laboral puede que muchas veces se presentan entonces estas situaciones de competencias o de tensiones en ese ámbito y nosotros pensarnos qué lugar estamos tomando allí pensar primero cómo puede afectar al otro lo que yo estoy haciendo y mirar entonces cómo lo podemos solucionar de una mejor manera de una forma que sea constructiva y que no termine pues que ya nos dejamos de hablar nos dejamos de mirar cierto y si él entra yo me salgo esa tampoco es la idea bueno el pensamiento creativo tiene mucho que ver con las dos primeras para tomar decisiones y nuestra capacidad de gestionar conflictos entonces el pensamiento creativo nos dice cómo podemos pensar en diferentes alternativas de solución de salida a esa situación que es tensionante para que se resuelva pues todo de la mejor manera pero también nos habla de la flexibilidad y nuestra capacidad de adaptabilidad a esas situaciones cómo salimos de allí y el pensamiento crítico es algo que les decía hace un rato no quedarnos con un solo punto de vista sino cómo miramos otras alternativas porque por ejemplo si estamos trabajando y vemos que nuestros compañeros de nuestros compañeros de trabajo están pegados a una sola estrategia y dicen que no que es así que es así que es así que siempre ha funcionado y nosotros tenemos una idea que puede resultar más innovadora entonces también tengo que plantear mi punto de vista defender esa idea y que evaluemos si es viable y factible o no cierto que yo también puedo dar a conocer mi voz y la tercera son las habilidades para el control de las emociones entonces estas son dos y nos habla primero del manejo de las emociones cómo manejamos nuestras emociones y qué es eso cierto entonces nuestra capacidad o habilidad de reconocer nuestras propias emociones y cómo eso puede afectar al momento de actuar las decisiones que puedan tomar otros si ven que yo soy una persona irritable o malgeniada ellos cómo van a actuar conmigo y cómo puedo yo ir cambiando eso cierto porque no me está generando un bienestar mental tampoco y el manejo del estrés que ya se refiere más a pues en nuestra vida cotidiana cómo aplicamos diferentes técnicas que nos permitan ir bajando la ansiedad el tener en cuenta que hay un horario un horario de trabajo un horario para descansar muchas veces nos dedicamos a actividades y dejamos que el tiempo se vaya se vaya y pensamos solamente en no acabar con esta tarea o cumplir con este trabajo o quedar bien con el jefe pero no estamos pensando en nuestro bienestar mental emocional y físico cierto entonces hay que aprender también a separar esas dos partes cuando trabajo cuando descanso y si estoy en un trabajo que de por sí es estresante me exige mucho pues sacar unos minuticos al día unas cuantas horas no yo me voy a tomar un tintico dos minutos aunque sea me paro respiro descanso pienso en otras cosas me detengo dos minutos escucho mi canción favorita cierto son muchas las estrategias que uno puede aplicar para empezar a disminuir esas tensiones y ese estrés que puede generar un espacio laboral bueno era como eso lo que les quería compartir si tienen preguntas aprovechen que nuestra coordinadora está aquí y muchas gracias chicos recuerdan cuál fue la primera habilidad para la vida de la que les habló Daisy habilidades sociales la primera autoconocimiento precisamente el autoconocimiento es lo que nosotros venimos a llamar cuando llegamos a el espacio del manejo de las emociones en la medida en la que yo me conozco en la medida en la que yo sé quién soy voy a poder identificar cuáles son esas situaciones o esas emociones que se manifiestan cuando hay situaciones específicas cierto entonces yo voy a poder saber qué puede detonar en mí una tristeza qué es lo que me hace feliz en el mundo qué es lo que a mí me genera felicidad cuando estoy con mis amigos cómo me siento y eso el autoconocimiento me va a permitir identificar cuáles son esas emociones que son más recurrentes en mí y de alguna manera también cómo gestionar esas emociones cuando sé que ya se van a presentar cuando yo me conozco lo suficiente yo puedo anticipar ciertas reacciones a manifestaciones de estrés o de o en ese manejo específico de las emociones no sólo en mi vida personal sino también en todos los ámbitos específicos ¿de acuerdo? chicos preguntas ¿resuelta la pregunta del estrés? ¿te la defino te defino el estrés como estrés? el estrés son aquellas situaciones sensaciones que llegan de alguna manera a intranquilizarme te lo voy a definir no desde la psicología como tal sino desde un concepto mucho más básico que lo vamos a entender más fácil el estrés son aquellas situaciones que a mí me generan cierto malestar o cierta incomodidad o cierta inconformidad con lo que yo estoy realizando ¿cierto? yo puedo sentir cierto grado de depresión cuando me están pidiendo un informe y eso es estrés el estrés en sí no es malo el estrés se convierte en algo negativo cuando yo siento que a mí me está desbordando y yo considero o no tengo las habilidades o las herramientas para poder desenvolverme o salir adelante frente a esa situación ahí es cuando una situación de estrés me sobrepasa que sí se empieza a convertir en algo negativo pero el estrés en sí no es malo el estrés podemos tomarlo de una manera positiva como una herramienta que nos va a llevar a sacar adelante o a desenvolvernos con esas habilidades que posiblemente no sabíamos que teníamos ¿de acuerdo? resuelta la duda eso uno lo empieza a identificar en la medida en la que uno se empieza a conocer en la medida en la que tú empiezas a identificar cuáles son los límites y hasta donde uno es capaz de llegar con una situación o con otra eso parte todo desde el hecho de que seamos capaces de conocernos parte de ese autoconocimiento es también identificar cuáles son mis cualidades yo para qué soy bueno pero también a uno le preguntan y sobre todo surge mucho en las entrevistas de trabajo cuáles son mis defectos ¿cierto? a veces no somos capaces de identificar los defectos y particularmente la palabra defectos a mí no me gusta usted no tiene defectos usted tiene oportunidades de mejorar como ser humano identifique cuáles son esas oportunidades que usted tiene para mejorar y cómo las va a contrarrestar frente a esas situaciones que usted tiene que mejorar si uno de sus defectos es que usted es impuntual entonces listo voy a poner la alarma 10 minutos 20 minutos antes y voy a empezar a tratar de hacer algo por mejorar ese proceso pero todo eso parte de esa posibilidad que yo tenga de conocerme a mí y de saber qué tengo para ofrecer qué tengo para mejorar y cómo lo voy a mejorar listo con toda la experiencia que tiene el área de bienestar ayudando a los estudiantes con todo lo que les toca digamos estar enfrentando cuáles son los problemas más comunes que llegan al área de bienestar de estudiantes no solamente pues en su semestre digamos regulares sino en las prácticas o sea cuáles son esas cosas que normalmente yo he identificado cosas pero me gustaría mucho desde ustedes como bienestar que ven para que uno sabe que hay asuntos que pueden ser detonantes en fin pero qué es lo más común de esos asuntos que ellos deben de estar muy alerta en su práctica de los síntomas que más se presentan dentro de los estudiantes que están empezando en el mundo laboral lo que más se manifiesta es ansiedad y esa ansiedad porque empiezan es que yo no sé si yo sí sirvo para esto es que yo no sé si yo sí voy a ser capaz es que yo ya no sé si esto es lo que yo quería estudiar y empiezan a salir un montón de cosas que hay que empezar a hacer con eso empezar a mirar cuál es el campo en el que usted realmente se quiere dedicar darse cuenta que esto es un proceso también que hace parte de ese proceso formativo que si bien usted lo que está haciendo en su práctica no es a lo que usted se vaya a dedicar toda la vida si es algo que a usted le está poniendo cierto proceso de aprendizaje en el que usted puede sacar lo mejor y simplemente desechar eso que no le sirva tomar la experiencia como una experiencia de aprendizaje y como les decía de ahí se ahorita no tomarse nada personal ustedes todavía están en ese proceso formativo en el que si bien cierta situación laboral los puede desbordar dentro de la práctica ustedes también ustedes tengan en cuenta que no están solos ustedes cuentan con un asesor que está ahí para orientarles el proceso y para ayudarles a solucionar situaciones que se les pueda presentar dentro de la de la actividad de la práctica ¿listo? ¿algo más? bueno muchísimas gracias por la atención voy a hablar desde aquí porque ya vamos a salir al descanso quiero agradecer muchísimo a Adriana y a DICI se dice DICI no DICI cierto a DICI porque desde el inicio cuando empezamos a planificar esta jornada siempre estuvieron ahí siempre dijeron cuente con nosotros con las modificaciones que se tuvo en el programa entonces muchas gracias por la buena voluntad por estos aportes tan valiosos para los estudiantes y vale la pena reiterar que esta área cuando ustedes están en práctica también están para apoyarlos alguien me decía pero es que los permisos para ir para no sé qué pues no se trata de que uno esté pues pidiendo permisos todas las semanas pero si uno tiene una situación donde reconozca que necesita ayuda también es sabio pedirla y está el área de bienestar de la facultad también está en el nivel central hay unas charlas que se dan los martes que si tienen inquietudes puedo dar los datos más específicos porque la universidad cuenta con los recursos para apoyar a los estudiantes de hecho dentro del comité o la red central de prácticas se ha hablado de que hay asuntos por ejemplo de bienestar que son comunes a todos los practicantes sea usted un médico un comunicador un filólogo un historiador o un matemático bueno en fin no se ven todas las que se necesitan prácticas pero los seres humanos somos seres humanos al fin de cuentas entonces cuenten con ellos y reitero entonces desde la coordinación de prácticas el agradecimiento por este aporte tan valioso bueno vamos a salir a un corto break lo habíamos planteado más larguito pero les voy a pedir que sea solamente de 15 minutos para que nos estiremos para que tomemos un poquito de aire hay un refrigerio aquí afuerita sigue la estación de tintos y aromáticas pastelito con juguito los que deseen comer algo para que demos entonces continuación a esta jornada porque sigue un conversatorio súper chévere donde tenemos unos invitados que con toda seguridad les van a compartir experiencias muy muy valiosas para lo que a ustedes se les viene que son personas que han manejado practicantes que han sido practicantes y que ya pasaron por lo que ustedes van a pasar entonces queremos conversar con ellos vamos a tener una moderadora también con bastante experiencia en el tema y los invito entonces a disfrutar del refrigerio con gusto con gusto gracias bueno gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.